Las mil millas o mile miglia en italiano fue una de las más importantes carreras del continente europeo entre 1927 y 1957. Hace 30 años, un grupo de aficionados a los autos antiguos decidió revivir esta legendaria carrera, aunque ahora como un evento de regularidad en vez de velocidad, pero manteniendo los autos que en algún momento participaron en ella. El evento inició el pasado lunes 14 de mayo con la revisión técnica de los vehículos participantes en el Brixia Forum de Brecha, ciudad desde donde siempre se ha dado inicio a la carrera, que como su nombre indica, tiene un recorrido de mil millas. La inspección técnica, la entrega de números y el roadbook continuó al día siguiente, para luego colocar los autos en el parque cerrado el día 16, donde a las dos y media de la tarde se realizó la partida de los autos en la Viale, Venecia. La ruta consta de cuatro etapas. Partiendo de Brecha se llega a Cherco Milano Marítima. De allí se sigue hacia Roma, donde está el final de la mitad del recorrido. De Roma a Parma y de ahí la última etapa hasta Brecha. Para poder participar en esta carrera, el modelo del auto debe haber participado, por lo menos en una unidad, en una de las carreras originales, es decir, las celebradas entre 1927 y 1957. De allí se aplica una tabla de coeficientes que toman en consideración el año, el tipo de auto y la historia deportiva del modelo, de modo que se puedan equiparar los autos más antiguos con los más nuevos. Así como emparejar potencias, prestaciones y otros elementos, de modo que haya paridad en la competencia. Que como comentamos anteriormente, ya no es de velocidad pura, sino de regularidad, donde se sigue una ruta con una serie de puntos de control, por donde hay que pasar exactamente en el tiempo indicado en la hoja de ruta. Este es uno de los eventos para autos antiguos de más solera, por lo que este año se aceptaron 450 autos en la partida. Después de 1.743 kilómetros, 112 etapas cronometradas y pruebas de manejo de hasta más de seis horas seguidas, los autos sobrevivientes llegaron a Brecha, donde el ganador fue el Alfa Romeo de los argentinos, Juan Tonkon Gnogi y Bárbara Riffini, en un Alfa Romeo 6C 1500 GS de 1933. El coleccionista argentino ya había ganado la carrera en dos ocasiones anteriores, en 2013 y 2015. La segunda posición fue también para un Alfa Romeo, el de Moceri y Bonetti, con un 6C 1500 SS de 1928. Y así fue la edición 2018 de la que ha sido considerada la carrera más bella del mundo. Una que no es solo competición, sino una manifestación de nostalgia al más alto nivel de lo que es el automovilismo histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!